Como le explicas a un niño que ahora el mundo es una mierda Que ya no es como antes, ya no es saltar la cuerda Pelean por un deporte, pelean por un territorio Fomentan la violencia y no ven satisfactorio Un campo de fútbol, fue un campo de batalla La gente lo sintió, no lo vio en una pantalla Esto es una decepción, la violencia en cada esquina La gente en la cancha, corriendo por su vida Otros perdieron la vida sin poder hacer nada Otros desaparecidos no contestan las llamadas Como le explico a la madre que su hijo ya no está Que va a ver a su equipo y no pudo regresar ¿Dónde está la autoridad? Cuando más la necesita Mujeres asustadas, madres con sus princesitas Literal, este mundo ya está cerca del abismo Guerra tras guerra y la guerra es con nosotros mismos Lágrimas en tus ojos, conociendo el temor Peleando una barra con otra pa' ver quién es la mejor Es el dolor que nos causa este sentimiento Un chico fue a ver fútbol y dio su último aliento